En breve, transmisión en línea de hora 25, con Carlos Germán Brug. En breve, transmisión en línea de hora 25, con Carlos Germán Brug. En breve, transmisión en línea de hora 25, con Carlos Germán Brug. A continuación, hora 25. Más adelante. Nochentas. Una Navidad en órbita, TV 25. Oh, 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 oh. Hora 25. Buenas noches. Estamos con ustedes ya en pocos minutos aquí en hora 25. Esta noche tenemos a Suezica Hija, candidata a diputada por Nuevas Ideas. Vamos a estar conversando con ella. El día está con bastantes temas. Pero antes, un sondeo. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la Asamblea Legislativa? Ya volvemos. Este día nos hemos trasladado a las calles del Gran San Salvador para saber cómo los salvadoreños califican el desempeño de los diputados de la Asamblea Legislativa en una escala del 1 al 10. Estas son algunas de sus reacciones. Le doy un 5. Porque realmente no se han dedicado a trabajar por el pueblo, sino a trabajar por sus intereses. Porque cuando se quiso manejar el tema de la pandemia, ellos no quisieron. Y ellos bloquearon para que no se diese una cuarentena. Cuando ya se murieron dos diputados de la Asamblea, ya quisieron ellos meter la cuarentena, pero ya se había bloqueado. Quizás hasta mucho le estoy diciendo dos, porque la verdad es que no han demostrado nada de interés por nosotros como pueblo. Es que los diputados, pues yo los califico cero. Por la razón es que no trabajan para el país, solamente buscan sus beneficios. Y acuérdense que un político que trabaje para el pueblo, todo el tiempo será bienvenido, pero ellos no trabajan así. Bueno, realmente para mí han sido un desastre, desastre. Porque han pensado más en ellos que en el pueblo salvadoreño. Ahí se les han comprobado casos de corrupción, específicamente lo del sobresueldo. Y veo yo que son los que más hablan, más reclaman. Y todo radica en que la intención de ese grupo es desestabilizar y hacer quedar más la imagen del gobierno. Que yo, a mi edad, nunca había visto un gobierno con tanta determinación, con tanta inteligencia y sabiduría para manejar los rumbos de nuestro país. Como pudimos escuchar, estas son algunas de las reacciones de los salvadoreños ante el desempeño de los diputados en la Asamblea Legislativa este 2020. Soy Eduardo Arellana, para Hora 25. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una versión más de Hora 25. Soy Carlos Germán Brujo. Estamos aquí en Canal 25, Señal Abierto, y también en las redes sociales. Quiero, antes de pasarles a presentar a mi invitada esta noche, tomarme unos minutos porque quiero llamar a reflexión. Quiero darles un mensaje y quiero representar a los salvadoreños que estamos queriendo hacer de corazón un buen país a los diputados de la Asamblea Legislativa. Este día han hecho ellos, una vez más, algo que no les gusta a la gente. Pierden tiempo, dinero y sobre todo, ellos pierden el respeto. Yo les llamo, les pido que dejen los insultos, que bajen las armas. Ya se acabaron. El Salvador cambió y ese cambio que es democrático, ese cambio que es real, ese cambio que de corazón no lo va a detener cuatro o cinco diputados que no quieren perder su poder, que lo han usado mal y no lo quieren perder y están atacando a nuestra institución como es el gobierno de nuestro país. Nos están atacando a los salvadoreños que queremos ya seguir avanzando y queremos superarlos a ellos. Hablo en nombre de mi generación, de las generaciones que están arriba míos, las que vienen abajo, porque creo estar en lo correcto al decir que la mayoría de nuestro país no quiere más esos shows. No queremos que sigan con esos cuentos de querer quitarle poder y legitimidad a lo que nuestro país se merece. En este caso, el día de hoy, haberle querido quitar el poder al jefe de la policía, que es el que tiene en sus manos el cuidar la seguridad de los salvadoreños, el cuidar que no sigan habiendo todas esas cosas que incluso ustedes, señores diputados, ahí adentro tienen acusaciones serias de estar vinculados con narcotráfico, de estar vinculados con crimen organizado. No sigan más en esa pantomima, porque nosotros los salvadoreños estamos dispuestos, con toda la tranquilidad que nos da la benevolencia de la democracia, a decirles no más. Sueci, buenas noches. Me quise tomar un minutito porque creo que es necesario y quiero partir presentándote a ti. Buenas noches, bienvenida, pero de un solo diciéndote qué opinas de lo que acabamos de ver este día en la Asamblea Legislativa. Tú vas como candidata a diputado, así que quiero también empezarte a tirar aquí un poco a esta agua porque eso es lo que tenemos. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias a todos los que nos dan un espacio en sus hogares, ¿verdad? Para poder platicar con ustedes, para poder contarles el trabajo que hemos estado realizando y el que vamos a realizar. Y bueno, a ti por la invitación y a todo el equipo. De todo gusto, bienvenida. A todo el equipo que hace posible esto, ¿verdad? Así que... Aquí tenemos un equipazo. Tenemos un equipazo. Así que eso es... Bueno, para comenzar y respondiendo un poco a tu pregunta, realmente yo creo que la Asamblea hoy nos dio una lección de qué es lo que no se tiene que hacer, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros... Yo que he sido funcionaria pública, ¿verdad? Como ministra, tu trabajo se debe a la población salvadoreña. O sea, tú no estás ahí para cumplir, para realizar lo que tú querés, sino que realmente estás ahí como parte de un servicio a tu país, ¿verdad? Así como lo hacen los policías, así como lo hacen los militares, así como lo hacen los doctores, las enfermeras, los maestros, las maestras. Es una vocación, ¿verdad? De servicio. Y creo que al final hoy fue un derroche de... De berrinche, fue un derroche de poder, fue un derroche, fue un circo, lastimosamente, pero no un circo... Que divierta. No un circo que divierta. La tristeza, ¿verdad? No un circo recreativo, sino que un circo que dejó muy mal sabor de boca. Y además, que obviamente las intenciones son mucho más allá de hacer un antejuicio para retirar el fuero a un viceministro, ¿verdad? Sino que están atacando el plan más importante, uno de los planes más importantes de esta gestión del presidente Bukele, que es el plan control territorial. Ellos tienen una doble moral y nos la han mostrado cada vez. Ellos decidieron no quitarle el fuero a Norman Quijano, a pesar que Norman Quijano sí negoció con la vida de los salvadoreños, con las pandillas. Entonces, tenemos años, décadas ya bajo el yugo de las pandillas y lastimosamente ellos decidieron que a Norman no se lo quitaban porque él es parte de los mismos de siempre, él es parte de arena, pero decidieron montar todo este show, ¿verdad? En contra del ex viceministro, director de la policía Reyes Achica. Porque además el presidente no se dejó, no cayó en la trampita, se le puso más grande. Fue muy interesante el hackee, ¿verdad? Ya vamos a hablar a más detalle. Hubo un mate por ahí también. Y tomando en cuenta, quiero nada más hacerte ahí, meterte la segunda voz, porque es segundo intento. O sea, ya lo hicieron con el ministro de Defensa, que también está a cargo de la seguridad de nuestro país, que ha cambiado, no porque lo diga el gobierno, sino que porque está ahí a la vista, de tener la cantidad de muertos que nos venía dando, no el país porque lo dieron los árboles, no, lo dieron quienes no pudieron llevar la seguridad o mantener la seguridad de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Porque fue parte de un plan, porque el país estuviera más fregado, pues así se iba más gente huyendo y mandaba dinero, y así había más empresas de seguridad que de los mismos como el presidente de Arena, aquel que estuvo preso por traficar armas, etcétera, etcétera. O sea, ya el etcétera es el que nos hace decir, ¿hasta cuándo seguiremos con eso? Bueno, hasta febrero 28, ¿verdad? Pero, en todo caso, yo creo que es momento de reflexión, estamos en una época para eso, ¿verdad? Tenemos que pensar un poquito todos. Mira, yo creo que al final, el hecho de que el plan contra el territorial haya funcionado también, y esté funcionando también, esto no es una receta, ¿verdad? No es que se mueve una varita mágica y el plan funciona, el plan funciona porque tiene todo un engranaje territorial que está liderado por la Policía Nacional Civil, por el Ministerio de Defensa, y por supuesto, ahora tenemos una Fuerza Armada al servicio de la población, y eso vale la pena que lo recordemos, ya no es esa Fuerza Armada a la que le teníamos miedo, que perseguía estudiantes, que perseguía jóvenes, y que estaba al servicio del poder fáctico, que en este caso, ellos vienen de ahí, ¿verdad? Bueno, el fundador de ARENA era un mayor de la Guardia Nacional, puesto, porque los militares en esa época, para los que no saben, porque no habían nacido, no creo que no se acuerden, porque ese tipo de cosas son fatídicas, hoy me decía alguien, es que los salvadoreños, que sí nos acordamos, y yo me incluyo, estamos ya, no sé si, bueno, si algo más que harto, más que triste, hubo mucha gente que murió, y que no pudo superarse, y esos militares estaban al mando de esa oligarquía, que no quería que cambiara nada, y entonces el que pensara distinto se mandaba a liquidar, así de simple. Tal cual, o sea, también el proceso, todo el conflicto armado trajo mucho luto a las familias salvadoreñas, y al contrario, nosotros no tenemos las manos manchadas de sangre, y eso es algo que siempre recalcamos, y el porqué de que nosotros estemos tranquilos haciendo esto, sin ningún temor de que haya alguna dádiva que esté pendiente, ¿verdad? Nosotros no tenemos la cola pateada por ningún lado realmente, entonces, al contrario de la gestión anterior, o sea, la gestión anterior, si de repente cuando declararon inconstitucional la ley de amnistía, en algún momento yo creo que a todos nos preocupó un poco, y dijimos, bueno, nos vamos a quedar sin presidente y sin medio gabinete, y también sin diputados, que sí estuvieron, que sí participaron activamente en el conflicto armado, sea de un lado, sea del otro, pero que sí tienen en sus manos la sangre de muchos salvadoreños. Pues Norman Quijano también, y este día nos dieron otra vez, a pesar de que ya lo habíamos comprobado, pero ahora fue una reiterada comprobación, si eso existe, de que ellos no están aquí para legislar a favor de las familias salvadoreñas, no están aquí para proteger nuestras vidas, nuestra seguridad, están aquí para proteger su poder, y para que las decisiones en la asamblea se sigan tomando de una forma corrupta, ¿verdad? De una forma con sobresueldos, con maletines, con un lobby bastante oscuro, ¿verdad? Exacto. De esa oscuridad quiero ir ahorita avanzando un poco más, vamos a seguir tocando estos temas, un poco la luz de lo que hace Suecia Callejas, también cuando no está en la función pública, que ya lleva bastantes años. ¿Tú bailas ballet? Yo realmente me treino en ballet, pero yo soy bailarina contemporánea. ¿Ah, tú sos bailarina contemporánea? Sí. Ah, ok. Contanos un poco de tu vida en el ballet, porque yo creo que eso a todos nos interesa, sobre todo que acá se acaba de reabrir la temporada de ballet. La agenda cultural y lanzamos, junto a la primera dama, logramos lanzar ya, al fin, el ballet nacional, el ballet nacional del Salvador, que es una nueva compañía, una compañía fresca que no teníamos. El país tiene unos elencos nacionales muy importantes, entre eso como la Orquesta Sinfónica de El Salvador, que en 2022 cumple ya sus 100 años de existir. Fue la primera orquesta sinfónica civil en la región centroamericana. Esto es muy importante. Hace 100 años, imagínate. Hace 100 años cuando El Salvador era pionero, ¿no? De muchas cosas también El Salvador fue pionero en arte, ¿no? Tenemos el Ballet Folclórico Nacional, que ya tiene más de 40 años de existir también como una compañía nacional. En 2008 se creó una compañía de danza contemporánea, de la cual yo soy fundadora, de hecho. Fui del primer elenco que se escogió. Y también, bueno, ya ahora en 2020 realmente teníamos organizado para presentar en marzo el Ballet Nacional, vino la pandemia y todos los planes cambiaron. Pero esta compañía realmente tiene un recorrido mucho más amplio de lo que hemos visto. Esta compañía nació en la municipalidad cuando el presidente Bukele era alcalde. Y ahí fue en 2017 que se creó el Ballet Municipal, el Ballet de San Salvador. Y esta compañía luego, cuando él dejó de ser alcalde, pasó, estuvo un tiempo, tuvo más o menos unos seis, nueve meses, que estuvo como una compañía independiente, sostenida por Gabriela de Bukele, sostenida gracias a su gestión. Y luego esta compañía, cuando ya el presidente ganó la presidencia, se convirtió en el Ballet Nacional de El Salvador. Y tú has estado muy involucrada, porque yo no sé, en este proceso post-pandemia, o post la pandemia fuerte, digamos, porque todavía estamos en ella, para que el Ballet hace, creo, cosa de dos semanas, dos semanas, viera la luz nuevamente ya con el lanzamiento. Yo vi el brochure, por cierto, y hay imágenes que están por todos lados en las redes sociales, que se puede ver. Por cierto, yo soy fotógrafo, qué lindas las fotos, qué lindo el Ballet, tú sabes que a mí me encanta también fotografiar Ballet, lo he hecho un par de veces en mi vida. Tú hiciste eso, y por lo que yo observé, dejaste tu puesto de ministra de Cultura, ¿es así? ¿Tú ya no sos ministra de Cultura el día de hoy? Yo no soy ministra de Cultura desde el 18 de noviembre, yo puse mi renuncia el 17, para que se hiciera efectiva el 18 de noviembre, ya el presidente la aceptó. O sea, el 18 no amaneciste ya como ministra de Cultura. No amanecí como ministra, sin embargo, yo tengo un compromiso claro con ese ministerio, no solamente porque es lo que yo profesionalmente hago, sino también porque es un espacio que yo nunca pensé que iba a estar ahí, honestamente, de hecho yo como bailarina renuncié dos veces del Ministerio de Cultura, por diferentes motivos, pero antes, en 2008 y en 2014, ambos años trabajé ahí, las condiciones eran bastante difíciles de sobrellevar y por eso fue que yo renuncié, casualmente la vida es traviesa, y te vuelve a poner en un lugar para que termines un ciclo, y yo estoy completamente comprometida, o sea, realmente mi corazón está ahí, en el Ministerio de Cultura, pero más allá de eso, está comprometida con la gestión cultural del país. yo al final encontré la paz y la conciliación entre mi carrera, entre mi vida profesional como bailarina y como abogada en la gestión cultural, y eso me ha permitido desarrollarme en otros ámbitos profesionales. Ahora, la pregunta que cae de cajón aquí es, ¿por qué entonces tú decidís ahora saltar a la parte legislativa? Bueno, yo creo que todos sabemos que hemos tenido graves problemas ahora, sobre todo en la pandemia, que han sido completamente evidentes. tenemos un problema de gobernabilidad en El Salvador en este momento, a pesar que el Plan Cuscatlán tiene una estrategia clara para este país durante cinco años, y que el presidente Bukele y todo su equipo de trabajo está completamente comprometido a lograrlo, si no tenemos una asamblea legislativa que apoye los presupuestos nacionales, que apoye los presupuestos de inversión en educación, en salud, en primera infancia, en niñez, en jóvenes, en cultura, en seguridad. Entonces, de nada va a servir todo lo que nosotros tenemos planificado, porque simplemente no lo vamos a poder ejecutar. Y como muestra, este año y pico que llevamos de toda esta asamblea, haciendo lo contrario a lo que un país decente, normal, espera, y es que sus poderes se coordinen, hombre, la discusión tiene que existir, o sea, es lógico que si tú íbamos a trabajar en un proyecto, tú sos encargada, ok, yo vamos a fotografiar el ballet, y tú sos la experta en eso, y yo en la fotografía, tenemos que coordinarnos y discutir, eso está bien, esos son los poderes, pero la finalidad es que ese proyecto se lleve a cabo. No es lo que estamos viendo, no es lo que vimos hoy nuevamente, o sea, vemos como tú dijiste, mega derrinches, actitudes ya, no sé, lo voy a decir elegantemente, totalmente pueriles, o sea, de niños. Yo creo realmente que ahora solamente tenemos una oposición neurótica, ¿verdad? Una oposición simplemente de no, porque no, y no hay realmente un análisis atrás de eso, no hay realmente unas razones por las que no se tenga que apoyar, y al contrario, o sea, de hecho, no tenemos presupuesto para 2021, para trabajar, o sea, no hay presupuesto de la nación. O sea, el Fomilenio está también parado. El Fomilenio está parado, y se han, bueno, los fondos de Luxemburgo para financiar viviendas se pararon, pero ahí también se han parado becas para jóvenes, que de hecho ellos mismos cuando estaban en el gobierno fueron los que becaron a estos jóvenes y luego los dejaron sin becas. ¿Por qué? Por capricho. Ha habido una invasión entre las competencias de lo que le toca a cada uno de los órganos del Estado, y también yo creo que todos tenemos que entender que este no es un país parlamentario, el presidente no depende de la confianza de la Asamblea Legislativa, el presidente es electo por el pueblo en un ejercicio soberano, ¿verdad?, en una elección directa, y esto es lo que debe primar, o sea, el pueblo te da la elección, el pueblo ha elegido al presidente Bukele para que él sea el comandante de este barco, y los de la Asamblea simplemente le están queriendo abrir hoyos y estamos en Altamar, o sea, ese es el mejor ejemplo que yo te puedo contar de cómo es trabajar con una Asamblea en contra. Ahora, en cuanto tú llegues, porque yo veo que hay altas probabilidades, porque nuevas ideas la tienen, nada menos vamos a hablar de la encuesta de hoy, y la UCA, uno de los que ha sido también bastante intentos de dispararle fuerte al gobierno, yo entiendo, yo entiendo, lo nuevo siempre asusta, y cuando lo nuevo es bueno, pues asusta a los malos, a los que han estado haciendo otras cosas. Me extrañó la actitud de la UCA en la pandemia, yo creo que estaban un poco desaforados, y también entiendo que hubo poderes también así que se acercaron a decirles, miren, ayúdennos, y quizás alguna ayudita hubo, o qué sé yo, pero la encuesta no tiene nada que ver, la vamos a hablar dentro de un rato. Ahora, yo quiero preguntarte, de todos los aspectos que tú mencionaste, que ves que son menester llegar a apoyar al gobierno, le mencionaste varias áreas, yo quiero centrarme en lo que es tu experticia, la cultura. Te quiero hacer la pregunta, para ti, ¿qué es lo que no se ha hecho nunca por el arte y la cultura desde la Asamblea Legislativa salvadoreña, excepto nombrar hijo meritísimo a Vicente Fernández, porque era el cantante de mariachi preferido de un presidente de turno hace años? Eso no me lo mencioné, porque ya lo sabemos, y bueno, canta bien el mariachi, está bien, lo que quería el señor era traerlo y ponerse una aramborrachera con el pisto del pueblo, en la casa de Ciro Cruz Cepeda. Pero eso no, ¿qué es lo que nunca para ti se ha hecho en términos de cultura y arte a partir de la Asamblea? Invertir, invertir, o sea, al final, mira, es bien interesante la pregunta, ¿verdad? Porque vos creerías que, de hecho, venimos de 10 años de gobierno del FMLN, el FMLN tuvo una constante en sus campañas, una constante en sus ofertas de planes de gobierno, sean municipales, sean gubernamentales a nivel país, y es que siempre ponían como un eje importante la inversión en la cultura, ¿verdad? Porque esto viene también de una estrategia de los países comunistas o de los países socialistas, como Cuba, en donde inmediatamente se gana la revolución y Fidel va y busca a su primera bailarina, que era Alicia Alonso en ese momento, hablan y dice, yo quiero fundar el ballet nacional de Cuba, Fidel dice, funde el ballet nacional de Cuba, y Alicia dice, pero yo no me meto en política, porque la cultura tiene esa característica, la cultura es universal y no tiene nada que ver con política, entonces, en el intento de emular, como siempre se ha hecho con las grandes líneas, ¿verdad?, en el país, ellos intentaron ser como los paladines de la cultura, los que sí iban a apoyar a los artistas, pero dijeron que sí los iban a apoyar en el tiempo de Funes, no los apoyaron, entonces ahora con Sánchez Serén de verdad que hoy sí los vamos a apoyar, no los apoyaron, nos dieron una ley de cultura que no es más que una carta de muy buenas intenciones, pero todos sabemos que de intenciones no se come, no se trabaja y no se vive. Eso es lo que, eso lo dio el gobierno de Sánchez Serén. Sí, fue en el gobierno de Sánchez Serén que se aprueba la ley de cultura. Eso te iba a decir, hubo entonces eco, se aprueba una ley de cultura, pero ¿qué es lo que no funciona? Si es una ley que ya está hecha, es promulgada. Es una ley de cultura que tiene, es una carta de muy buenas intenciones, sin embargo, por ejemplo, para poner ideas, ideas así bastante claras, ejemplos, mandan a crear un fideicomiso para los fondos concursables para la cultura y las artes de El Salvador. Dice que se va a iniciar con un millón de dólares, pero nunca te dicen de dónde vas a sacar ese millón de dólares. Entonces, crean una ley con varios procesos que están completamente desfinanciados y entonces al final crean un ministerio completamente desfinanciado. Crean una ilusión. Crean una ilusión, pero porque también ellos solamente hicieron el, bueno, ya hicimos esta obra, ya hicimos esta obra, ya hicimos esta obra. De hecho, la fábrica de empleo, yo sí soy, te puedo decir con certeza que parte de la fábrica de empleo estaba en el Ministerio de Cultura. Es decir, antes del tiempo de Funes, el Ministerio de Cultura tenía entre 700 y 800 empleados y funcionaba. En el tiempo de Funes y Sánchez Serén, el Ministerio de Cultura pasa a tener 1.200 empleados. O sea, casi el doble. Sin embargo, yo creo que todos podemos hacer este análisis, verdad, de casa, la mejorada en la gestión cultural del país, no la vimos. No, de hecho, yo sí vi una estatua azul por ahí que salió de la tierra. Pero esa la hizo el Ministro de Obras Públicas, el ex Borromeo. Se metió entonces en otra jurisdicción. Exacto. No tengo memoria de lo que se hizo en eso. Ni yo, ni yo. Pero tenían el doble de empleados que eran sus amigos. Pero tenían el doble de empleados que la mayoría se contrataban para época de campaña, la mayoría en territorio, básicamente se tomaron las casas de la cultura y las desfiguraron. Ahora te vas a encontrar casas de la cultura que obviamente son importantes para el desarrollo cultural y educativo del país, pero le dan 200 dólares al mes. Así las dejaron. Entonces, ahora hay que hacer todo un plan, de hecho, ya lo iniciamos, hacer de recuperación de todos estos espacios culturales para convertirlos en verdaderos polos de desarrollo y no solamente para que sigan funcionando de una manera tal en la que servían para los fines políticos de estos partidos. Obviamente, no son todos los empleados, obviamente hay mucha gente que está ahí haciendo su trabajo y por supuesto que también tenés a los grandes elencos, o sea, el orgullo y la identidad de nuestro país lo tenés ahí en el Ministerio de Cultura. O sea, tú tuviste que lidiar con esta, digamos, cantidad de gente que una funcionaba pero otra no funcionaba. ¿Cómo fuiste lidiando con estos grupos que tú sabías porque tú sos una mujer inteligente y astuta y veo que además percibís rápido las cosas que sabías quiénes eran los que estaban ahí por la fábrica de empleos y quiénes los que querían realmente trabajar como funcionarios por la cultura de nuestro país? ¿Con qué te topaste entonces en esos años? Perdón, en esos meses. Un año, un año, siete meses. Lo primero fue encontrar una institución que estaba bastante dividida por temas políticos también. De hecho, una de las, de la dirigente de la FMLN, Lorena Peña, o sea, si no le gustaba cómo trabajaba un sindicato, pues nada, divídanse y hagan otro sindicato y ella lo patrocinaba en parte. Entonces, también ha sido una institución que era muy conflictiva por temas políticos, ¿verdad? Sin embargo, te das cuenta cuando ya estás ahí adentro que la mayoría de problemas son por temas de comunicación y que la mayoría de problemas son por abandono porque mucha gente que se sindicaliza, se sindicaliza para estar protegida, para sentirse protegida porque la institución los ha dejado completamente de lado desprotegidos con un espacio en ruinas para trabajar completamente solamente solos y eso es lo que hay que arreglar. Sin embargo, el Ministerio de Cultura tal vez no nos damos cuenta todos porque es normal, ¿verdad? Hasta que llegas y lo ves y decís esto es enorme y tenés una presencia territorial en todo El Salvador y tenés una presencia territorial incluso en las islas del Golfo. Entonces, cuando ves todo eso y ves que tu 93% de presupuestos son salarios, ¿con qué vas a invertir? ¿Con qué vas a dar siquiera mantenimiento a los espacios? Hay proyectos maravillosos como el Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles. O sea, yo sí creo que la educación artística forma a las personas mucho más allá de aprender a tocar un instrumento o teatro o a escribir o a bailar, etcétera. mucho más allá de toda esta parte recreativa también tiene una parte formativa y no necesariamente para la ejecución del arte solamente sino para la vida. Entonces, el hecho de siempre incluir o de que se incluya la parte cultural, la inversión en cultura en cualquier programa de gobierno del presidente Bukele y la primera dama es porque estamos conscientes de que la inversión que vamos a hacer en arte, en cultura es una inversión que no vas a tener que hacer en combate a la violencia. Nos quisieras contar cuál va a ser en caso de llegar a la asamblea tu primera gestión, o sea, tu primerísima gestión no el primer día porque el primer día te vas a estar instalando hay quienes dicen van a tener que estar desinformando saumereando bendiciendo todo aquello para que se vayan esos malos espíritus quien quiera desde la perspectiva que quiera hacerle un poquito de Saumerio ok, pero pasado eso ¿cuál va a ser tu primer proyecto? Yo lo he pensado mucho mi compromiso en la asamblea no es conmigo mi compromiso en la asamblea es con el pueblo salvadoreño con las familias salvadoreñas yo si estoy aquí proponiéndome para que me elijan a un trabajo ¿verdad? para que me elijan para hacer un trabajo es porque tengo claro que la inversión en bienestar social la inversión en seguridad en salud en vivienda la inversión en educación y por supuesto que la inversión en cultura son importantes para El Salvador pero también tengo claro que somos un país en donde muchísimas familias millones de familias todavía no tienen cubiertas sus necesidades primordiales todavía no les llega agua hasta el lugar de su vivienda todavía no tienen un techo digno todavía no tienen un saneamiento adecuado todavía sus niños tienen que caminar muchísimo una hora y media para llegar a la escuela la escuela donde están tiene baños de letrina tiene techos de bolsas y piso de tierra y te has quedado en la parte de las escuelas de la educación primaria porque pasamos la universidad y también lo mismo hay muy pocas universidades la Universidad de El Salvador no tiene la capacidad para recibir a todos los estudiantes que pueden aplicar a la universidad entonces yo estoy clara de que estas son las necesidades primordiales pero también sé que las cosas se tienen que hacer en consenso porque tú en la asamblea una golondrina no se verá no dicen entonces es lo mismo en la asamblea tú vas como parte de una bancada como dice un dicho en inglés traducido lo primero es lo primero ¿verdad? o sea hay que proceder en aquellas cosas que tienen una prioridad no significa que tu área que es la cultura y el arte bueno que está muy ligado con la educación ¿verdad? porque definitivamente lo está y el método actual moderno en esos países allá de Europa nórdicos que están revolucionando el sistema aquel prusiano de educación que lo tiene casi el resto del mundo porque fueron los mismos que inventaron la milicia paralelamente inventaron el sistema educativo o sea es un sistema prusiano pero ya empezaron a haber revoluciones donde precisamente es las emociones la cultura la forma de expresarse del niño lo que realmente ha demostrado que provee un mejor ciudadano un mejor educado ahora nosotros aquí todavía estamos en la subterra tenemos que llegar a que la gente tenga vivienda y no se caiga en una lluvia ¿verdad? pero también nosotros como salvadoreños yo creo que el reto está en poder trabajar para suplir las necesidades básicas las primarias y esta vez sí que no es de vamos a trabajar para suplir no, no, no hay que hacerlo o sea ya no podemos seguir tres años más diciendo no, es que fíjese que no me alcanzó el tiempo ya esto es bueno en 2020 vamos a estar en 2021 en febrero 28 primero Dios y la verdad es que lo que tenemos que hacer es poder sanear las necesidades más primordiales para que luego cada niño cada niña pueda convertirse en el profesional que ellos desean ser no el profesional que más le conviene al gobierno de turno no el profesional que más le conviene a un sistema económico el profesional que ellos desean ser si quieren ser bailarines si quieren ser actores si quieren ser pintores si quieren ser metaleros si quieren ser tatuadores y te puedo seguir dando un millón de si quieren ser técnicos de iluminación sonidistas ¿por qué no? el arte tiene que también pero entrar también lo hemos hablado en una vez en un evento que tuvimos que me invitaron a participar contigo tiene que haber también un ordenamiento administrativo de parte de los artistas y de la gente que compone y que además salarialmente también se viva de eso pero quizá ahí va ahí va como lo más concreto ¿verdad? entonces desde lo que yo conozco como desde lo que yo empecé a conocer como secretaria de cultura de San Salvador y luego empecé a tener un panorama muchísimo más amplio como ministra de cultura porque porque el trabajo te lo lo tenés que aprender sí o sí es que hay que ordenar los marcos normativos nosotros tenemos muchas leyes de hace muchísimos años que no coinciden con leyes más nuevas y que tenemos problemas en la aplicación legal porque simplemente no se revisa el marco normativo del Salvador antes de proponer nuevas leyes y estamos poniendo una ley sobre otra ley sobre otra ley pero al final no hay un orden lo segundo sería también modernizar nuestros marcos legales nosotros tenemos un país que necesita saltar y ponerse al nivel del mundo pero cuidando nuestra identidad nosotros no podemos solamente saltar de una manera no planificada porque entonces tener también una conciencia de esa identidad o sea tenemos que no podemos perder eso nosotros tenemos tenemos que regresar un poco a quienes somos para poder entender que queremos hacer verdad y el conocimiento histórico es algo muy yo tenía aquí una pregunta respecto a eso ese quienes somos o sea tristemente los que tenemos un par de años más yo estoy en los 50 pero si te das de los 40 para arriba que nos tocó vivir esa guerra y toda la identidad al salir a mí me tocó por el trabajo de mi papá visitar otros países era El Salvador ah guerra la identidad del salvadoreño guerra guerra o sea así para mí ya han sido como El Salvador maras te das cuenta o sea eso y eso emana también de una voluntad de quien llega a hacerse cargo de llevar las riendas del país porque el pueblo se los encomienda yo estoy seguro que nadie allá por los 70 nadie votó por los presidentes o gobiernos o asamblea o diputados de ese entonces para que los metieran en una guerra nadie nadie decidió morir ese es el cuento que les metieron y ahora vienen estos diputados a decir que casi que fueron ellos los paladines de nada absolutamente nada hoy escuchaba yo al hijo de Shafik Handal decir eso que los acuerdos de paz si los metieron en un papel que no tenían ellos pero la gente no quiso ni guerra y después se quedó observando toda esa negociación que fueron a aventarles a ellos dejarlos porque internacionalmente se acabó la guerra fría y entonces les dijeron señores se acabó el cuento ya no nos sirven y entonces ustedes vale vamos a dar un poco de pisto y entonces y eso es lo que están defendiendo ellos todavía sin ningún valor más que con un sellito que ellos le metieron ellos ahí no representa yo estoy seguro que se le preguntamos a cualquier salvadoreño ya con uso de razón estudiante del colegio universitario para arriba nadie quiere más guerra en este país yo creo que ningún salvadoreño quiere una guerra ¿cuál es la identidad entonces ni de guerra ni de maras ni de violencia que nosotros realmente tenemos ¿cómo podrías describir tú esa identidad que luego se va a trabajar para que se potencie con las tecnologías con sistemas de educación con todos los proyectos que necesitamos empezar a echar a andar pero no en la pajística no en esas leyes así de de perogrullo sino que en la realidad como lo que personalmente he visto que ha hecho este gobierno en todas las áreas y momentos como la pandemia ¿verdad? ¿qué es lo que tú dirías que hay que que se puede de esa identidad salvadoreña rescatar y potenciar junto con estas leyes que tú vas a ir a ayudar a promover? lo primero es que nosotros los salvadoreños somos una mezcla bastante bendecida que ha sufrido mucho pero sí somos una mezcla de pueblos indígenas de culturas originarias de por supuesto migraciones ahora somos una mezcla con las culturas de nuestros hermanos que tuvieron que salir de nuestros hermanos en la diáspora de esos hijos de esos hijos que no nacieron en El Salvador pero son salvadoreños entonces toda la mezcla de esa cultura es lo que nosotros tenemos que empezar a abrazar y también respetando las memorias históricas de cada familia salvadoreña porque cada familia salvadoreña vivió el conflicto desde un lugar sufrió desde un lugar y muchos de nosotros seguimos todavía tratando de reconectar esos puntos que se diluyeron probablemente en el mundo por familia exiliada por familia que huyó por familia que corrió en las guindas por familia que lo perdió todo entonces somos una mezcla pero también somos tenemos el gran reto de encontrar cuál es nuestra identidad ahora en esta modernidad como salvadoreños y definitivamente en esa amalgama de estas muchas culturas que se dan y que se potencian por nuestra diáspora etcétera hay una riqueza y eso también se puede reencauzar y sacar adelante a partir de un ordenamiento que parte todo de una legislación para que se pueda hacer vamos a tener que hacer un corte ahorita Sueci ustedes en sus casas ya volvemos y estamos acá con Sueci Calleja candidata a diputada con quien estamos teniendo una plática y yo por lo menos estoy emocionadísimo de preguntarle y estoy muy muy emocionado de escucharte así que volvemos unos minutos con Sueci Calleja Hora 25 Estás viendo Hora 25 Órbita TV 25 Quiero enterarme de todo antes la página punto com punto s es parte de la vida de todos los salvadoreños actualizado minuto a minuto integrada en Facebook Twitter y Youtube para sistemas IOS y Android en móviles hablet y computadoras la página punto com punto s v el nuevo referente informativo de El Salvador la página punto com punto s v más rápido y verás tienes una marca un producto un servicio listo para activar su crecimiento y llevarlo a un nivel superior es momento de llevar tu marca al mundo en Grupo Órbita estamos dispuestos a recorrer ese camino contigo directorio emprendedor de Grupo Órbita es el lugar donde poder gestionar tu campaña publicitaria en nuestros medios la página punto com punto s de Grupo Órbita un viaje por nuestra cultura lo delicioso de nuestra gastronomía la compañía de nuestra gente una forma diferente de cocinar rutas y sabores primera temporada haciendo de la cocina algo divertido sábados 12 del mediodía retransmisión domingos 11 de la mañana por Órbita TV 25 trascendemos los seres humanos percibimos nuestro entorno de formas diferentes condicionado estrechamente por el tipo de música que escuchamos o por lo que vemos estamos cambiando la percepción de tu mundo Órbita TV 25 trascendemos continuamos Hora 25 Órbita TV 25 Hora 25 Bueno estamos de vuelta ya con Sueci Calleja candidata a diputada por Nuevas Ideas con quien hemos estado en una plática que ha fluido tan rico y tan bien y el tiempo nos ha ido alcanzando para variar pero yo siempre lo he dicho en los invitados hasta ahora vamos a seguir viéndonos yo desde ya te saco el compromiso aquí al aire para que yo creo que a partir de enero nuevamente nos veamos porque ahorita ya nos agarraron casi la fiesta estábamos Sueci con un tema que a mi me apasiona mucho la identidad del salvadoreño porque la tenemos no podemos dejar que este paréntesis negro que nos metieron dos grupitos claro de mafiosos pero los mafiosos han hecho mucho pero ya terminó eso ya se acabó Lennon diría World is over Merry Christmas y yo pienso eso también ahorita ya empezamos un año hay que esperar dos meses que son 60 días y menos un poquito ok que es lo que realmente hay que hacer para que esa identidad del salvadoreño salga con toda esa amalgama que tú mencionabas antes del corte que realmente tenemos los salvadoreños o sea lo decía Roque Dalton somos los que andamos dando vueltas por todo el mundo los que nos atrevemos yo lo he visto cuando me ha tocado vivir afuera también que no nos achicamos con nada le entramos al trabajo a la fiesta a crear somos creativos pero claro la guerrita inventada y todo este tema de las mafias nos han dejado opacados ¿qué hay que hacer realmente para que esa base si tú vas a llegar a la asamblea se mueva? Fortalecer nuestro estado de bienestar fortalecer toda la inversión pública en educación salud seguridad vivienda cultura por supuesto fortalecer la cultura de cada una de las comunidades saber que cada comunidad de este país cada pueblo tiene una identidad que vale la pena conocer que vale la pena visibilizar y que por supuesto nosotros todos estamos en deuda con el salvador y cuando tú tenés un cargo público aunque tú no hayas sido quien ejecutó directamente una masacre quien como en el caso del mosote por ejemplo o quien ejecutó alguna política pública en contra de algunas poblaciones de todas maneras lo que a ti te corresponde es trabajar para que el resarcimiento llegue y eso es también parte de toda la obligación que muchas veces no hemos querido tomar porque son temas que pueden llegar a ser incómodos que no son tan populares pero que son la responsabilidad que tenemos con nuestro país o porque han estado directamente involucrados desde esa guerra con quienes hicieron todo este tema que deberían de estar siendo ya puestos a los juzgados pero se escondieron en la trinchera de la asamblea o se politizaron o se politizaron de una manera en la que otra vez o sea al final esto de politizar los temas es interesante porque solo nos dividen y nosotros como salvadoreños tenemos que pensar en que vivimos en El Salvador que este es el barco en el que estamos todos y que si lo queremos sacar adelante y queremos llegar a Puerto Seguro entonces todos tenemos que trabajar con el mismo fin ahora puede ser un barco bonito y puede ser que la travesía sea bonita lo que pasa que como tú lo planteaste como lo hemos recibido por los gobernantes hasta ahora y es una travesía horrible más bien sálvese quien pueda el barco está haciendo se hace pedazos y ahí están en la cabina unos cuantos con el pisto de quien pagó el pasaje del barco y al final todo es una cosa negra ahora la travesía puede ser bonita ha comenzado ya una travesía de la democracia diciendo no más estos extremos ahora bien desde 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 ese trabajo de la asamblea legislativa también hay que hacer otras cosas bueno estamos hablando de tu área lo que te mueve tú también dijiste la educación por supuesto hay más áreas la seguridad tú vas a apoyar entonces aquellas por ejemplo hay mucho que hacer lo hablábamos el otro día con el ministro de horas públicas acá que bajo su cargo también de ese ministerio está el tema movilización claro aquí tenemos un problema grosero de movilización y tú lo sabes porque tengo entendido que bueno que has estado en Europa y bueno en Sudamérica tenés metros tenés tranvías tenés buses y no es sinónimo de salir casi que muerto o porque te pusieron una pistola y se le fue un tiro y estoy hablando de cosas reales o sea yo tuve un amigo que su hija la perdió una estudiante universitaria porque fue asaltada y así miles de historias horrendas por ir en un bus pero también puede ser que el chofer vaya borracho porque él sabe que los amigos de sus jefes en la asamblea le van a perdonar que es lo que han hecho por años la multa o sea ese tipo de trabajo hay que hacer tú estás dispuesta también a decir ok ¿qué hay que hacer? le echamos las ganas y hay que también entrarle a eso por supuesto o sea tú tenés que entrar en todo o sea tenemos que entrar en temas de presupuestos ¿cómo vamos a tener un ministerio de cultura que tenga dinero para poder trabajar realmente para beneficiar a los artistas y a la cultura a la población a las comunidades indígenas y cuando digo indígenas digo por supuesto pipí, leslencas, cacahuiras toda la variedad que tenemos en El Salvador sin presupuesto entonces siempre el pleito va a ser el mismo y vamos a ser como el perro que se muerde la cola todo el rato ¿verdad? ¿cómo vamos a poder reparar toda la infraestructura educativa? los teatros las casas de la cultura los parques nacionales sin presupuesto y esto está al servicio de la población y yo sí creo en la gratuidad y en que debe ser a unos precios sumamente bajos y que deben estar subsidiados por el Estado cuando nosotros subamos nuestro salario mínimo cuando la calidad de vida del salvadoreño promedio no estoy hablando de la gente que tiene dinero la gente que tiene dinero ya no digamos ya no es un tema que nos preocupe realmente cuáles son las necesidades que vamos a cubrir sobre todo si el dinero lo han hecho decentemente sobre todo sino que se preocupen porque las leyes van a estar para eso pero por supuesto que sabemos que los empresarios necesitan tener un clima seguro de trabajo de inversión para poder invertir con tranquilidad ¿verdad? y para poder generar empleo y que la generación de empleo en este país sea como en la mayoría de países se hace en el sector privado no en el sector público a pesar de que la fábrica de empleos estuvo en el sector público pero no financiaba a la población financiaba a las familias de los funcionarios a la familia de los diputados incluso con plazas fantasmas ¿verdad? o sea todos supimos del caso que fue bastante sonado del papá de un ex dirigente de arena que cobraba en la asamblea legislativa a pesar que nunca llegó a trabajar y que no tenía ni siquiera funciones asignadas plagados esos casos hay que trabajar en el bienestar social de las familias salvadoreñas para que entonces la creatividad no sea un lujo el arte no sea un lujo sino una necesidad que va simplemente a fortalecer el desarrollo humano de cada una de las personas el arte no sea un lujo el subirse a un bus no sea sinónimo de salir mal herido o morir el entrar a un hospital es para curarse y no para salir peor o para estar mal atendido el ir a una escuela no sea para ir a una pocilga en fin hay mucho que hacer y hay mucho que hacer y definitivamente yo sí creo que la acción cuando estamos viendo que hay una un gobierno que funciona de manera transversal y que no me cabe duda de que si hay y vamos a pasar a hablar de lo que la opinión pública está diciendo la encuesta de la UCA se publicó este día y contanos tú un poquito porque yo debo decir whatsappé en la tarde que estás haciendo Sueci porque yo quiero ver cómo están los invitados ¿verdad? estoy leyendo la encuesta de la UCA no me interrumpas no, no me dijo así pero casi lo sentí contanos qué pasa con esa encuesta que ahí estamos viendo los resultados por cierto bueno primero que nada hay que darle las gracias al pueblo salvadoreño porque desde ya tienen claro cuál es la opción ¿verdad? para podernos apoyar pero sobre todo tienen claro que esta vez hay un presidente que está presente hay un presidente que ante cualquier emergencia que ante la seguridad de este país va a ponerse primero él para resolver este problema a pesar de todos los bloqueos que pueden haber y que tiene un equipo y que tiene un equipo que está atrás de él tratando de apoyarlo ¿verdad? apoyándolo para que esto se haga realidad también sabemos que los mismos de siempre se han puesto la soga al cuello ellos mismos porque otra vez quieren hacer una renovación lavando el chaleco ¿verdad? así como salieron hace poco mire ya les pedimos perdón una vez pero fíjense que le volvimos a robar ahí va a disculpar yo creo que ya el pueblo salvadoreño ya es mucho más maduro tiene menos miedo ya no tenemos miedo ya no hay terror ya no está ese terror de que si no estoy a favor entonces me van a venir a matar o van a desaparecer a mi hijo o a perder el empleo yo me acuerdo en mis elecciones de arena escuché y la gente lo decía y en empresas y en medios si no vota por arena pues entonces peligra su puesto o sea así y no tenían ninguna vergüenza descarado de una forma descarada jugar con el alimento de la gente nunca va a estar bien y yo creo que la gente lo ha visto tenés un expresidente de la izquierda el primer expresidente del FMLN huyendo exiliado ¿verdad? esto no es una persecución política él se robó más de 327 millones de dólares del erario público entonces él tiene que responder por ese dinero y además es una persona que simplemente está ahí en Nicaragua asilado tirando basura para acá desde Twitter y la verdad ¿te ha dedicado tuits a él? sí, varias veces saluditos Mauricio me ha dedicado varios tuits sin embargo ninguno de esos tiene ningún sentido porque la verdad es que él no tiene ningún tipo de moral para hablarle a nadie el pueblo salvadoreño les pide el pueblo salvadoreño lo sabe ¿cómo se llama? que venga aquí si él dice que esto es persecución o lo que sea bueno ¿por quién? la persecución empezó de hecho cuando estaban sus amigos claro como tenés a un Siegfriedo en México huyendo también como tenés a un Pablo Luehrs acá que después de que le dio su bloque psicótico pues se pasó del otro lado ¿verdad? y ahora escribe para los que más detestaba él en su momento para él nunca nada es bueno de hecho tuvo el mal tino de incluso criticar la creación del ballet nacional cuando ha sido ¿luidas fue eso? sí cuando ha sido realmente un espacio en donde todos regresamos a los teatros nacionales regresó una agenda cultural completamente gratis para El Salvador porque sabemos que la pandemia nos golpeó duro y no queremos que el acceso a la cultura y las artes se vea comprometida por el hecho de no tener dinero y también sabemos que la familia salvadoreña necesita estos espacios y ahorita pasamos ya al último espacio de este programa que se llama Tiro al Plato yo sé que oíste en el corte ¿qué es eso? dijiste te asustaste te voy a contar rápido el Tiro al Plato es así como que yo te lanzo una idea una palabra o una frase y tú respondes con lo primero que sentís sin pensar mucho o sea con lo primero que sentís que se te viene aquí aquí a ti y que tú querés decir empezamos arte o política arte mi libro de cabecera es sueño de una noche de verano el cisne negro una segunda parte de un ballet en tercer acto bandera del salvador la que se le rompió a Mason presupuesto de la nación para cultura debe aumentar jamás me sentaría a tomar un café con el diputado o diputada con ninguno oposición política los mismos de siempre nuevas ideas el futuro ¿qué es la danza? mi pasión Dios el que nos cuida Morena Celarié la Escuela Nacional de Danza el poeta más grande que ha dado el país Roque Dalton yes pero tengo ahí a mi hijo también ok está bien casas de la cultura un reto Gemma Cáceres el maestro Sueci Callejas bailarina gestora y si el pueblo lo decide futura diputada yo también así lo deseo muchas gracias gracias a ti Sueci por estos hasta ahorita 58 minutos porque yo te voy a regalar a ti no es que te lo regale yo porque ya lo tenés porque sos chera además de este canal de este espacio el espacio para que tú te despidas y les contes a los televidentes pues qué es lo que querés hacer o tu mensaje que sea ahorita despedida y después quiero que me digas para que se prepare allá el control cuál es tu canción preferida vamos a despedirnos con eso ok bueno te digo mi canción sí decímela después te despediré de Selena ok ahorita están ya el control ahí buscándola y preparándola muy bien que la busquen y tú por favor despedite de nuestra audiencia porque además ha sido chivísimo lo que tenemos aquí te digo vas a volver yo te volveré a invitar si tú quieres volvés muy bien muchas gracias primero que nada agradecerles por todo este espacio que nos han dado para llegar al centro de sus hogares para contarles un poco del trabajo que hacemos y espero que nos puedan dar la oportunidad de llegar a esta asamblea para fortalecer la gestión cultural del presidente Bukele pero también del país la gobernabilidad dotar de gobernabilidad de El Salvador que es una cosa muy importante para nosotros y por supuesto seguir invirtiendo en el bienestar social no solamente de la niñez de los jóvenes sino de toda la población salvadoreña y les agradezco muchísimo por el espacio muy puntual te me diste como una verdadera bailarina 8.59 así que no me resta a mi más que decir muchas gracias por su espacio ahí en sus casas o en sus redes sociales o en sus dispositivos gracias a ti y al final termino diciendo señores diputados el país puede ser bonito se pueden hacer cosas chivas se pueden hacer cosas para cambiar para que tengamos un país realmente bueno ustedes nada más tienen que hacer algo salirse de lado y el resto lo haremos nosotros ¿verdad? no pero también si me dejas aprovechar en San Miguel este viernes sábado y domingo va a estar el ballet nacional van a estar bailando allá en el teatro nacional de San Miguel así que completamente gratis invitadísimos todos por favor hagan sus reservaciones y si no hacen las reservaciones no importa no tengan ninguna pena llegue y ahí nosotros lo vamos a acomodar perfecto muchas gracias y buenas noches nos encontramos mañana aquí en hora 25 de Orbita TV que tengan una muy linda noche cada vez que lo veo pasar mi corazón se ilustra mi corazón se ilustra